Sam Laidlow es crowned the VinFast Ironman World Champion. Bienvenidos al Mundial de Ironman 2023, categoría masculina, la primera vez en la historia de que Ironman iba a celebrar un Mundial en Europa, en concreto en la localidad de Niza, y un Mundial exclusivo para hombres, tanto en profesionales como en grupo de haz. Las mujeres tendrían su oportunidad dentro de un mes, la tendrán en Kona, y ahí veíamos a Jan Frodeno, uno de los auténticos protagonistas, puesto que iba a ser su última carrera como profesional, e iba a intentar despedirse con un título mundial, y ahí el héroe local Sam Laidlow y los trialetas profesionales, 40, iban a tomar la salida, siendo llamados a la línea de salida. El día se iniciaba con estos 3.800 metros de natación, a dos vueltas distintas, no había que tocar las piedras de la playa para entrar de una a otra, y ahí están los 40 profesionales a las 6.50 de la mañana, tomando esa salida de natación para cubrir los 3.800 metros. El mar parecía que estaba en calma, pero dentro estaba un poco picado, como vemos en esta primera boya de giro, la gran boya a 850 metros, habría entre una y otra 50 metros, y ya se iba de nuevo para la orilla, pero no había que salir, y desde los primeros momentos es Sam Laidlow que pone un fuerte ritmo para intentar seleccionar el grupo, está poniendo una punta de lanza, y ahí vemos los integrantes del grupo de cabeza, algunos prácticamente ya echando la goma, y este es el paso por la primera boya, como vemos no hay que tocar la playa para esta vuelta, y ahí justo se inicia la segunda vuelta, en la que ya es Jan Frodeno el que toma el mando de la prueba, un hombre que venía aquí a por todas, y como hemos dicho antes, iba a ser su última carrera, se le pone en paralelo Braden Currie, otro de los grandes nadadores, ya en St. George salió en el grupo de cabeza el pasado año, en ese mundial que también fue fuera de Kona, y también salió en el grupo de cabeza en Kona, y ahí está, los bosses ya preparados para la llegada de los trialetas, en un mano a mano al sprint, ahí entre Frodeno y Braden Currie, pero el chip iba a estar una vez tocada la alfombra negra, que subía esta rampita para ir a los boxes, y ahí está, es el americano Madma Quart, el que le roba la cartera al final con 47.47, ahí están saliendo, se había nadado sin neopreno, pero todos como vemos quitándose el traje trampa, han nadado con el traje trampa que les da una ventaja, pero que está permitido, y ahí está Madma Quart, el americano, un hombre que el pasado año había sido grupo de edad, este es el grupo perseguidor de Patrick Langa, a un minuto 10, menos de lo que se esperaba, perdía este grupo perseguidor, aunque sí que se esperaba Patrick Langa en el grupo de cabeza de esos 12 integrantes, y ahí está el grupo perseguidor ya entrando a por sus bicicletas, una transición muy larga, de prácticamente un kilómetro, puesto que los boxes eran larguísimos. El segmento de natación ha sido más o menos como se esperaba, un grupo reducido por delante, quizás algo más nutrido de lo que en un principio se podía esperar, que hubieran sido 6-7 triatletas, Sun Lailot hizo su trabajo, al igual que el año pasado, intentando romper el grupo desde el principio, pero en esta ocasión el factor clave ha sido que Jan Frodeno, a partir del 2200 más o menos, se pone a tirar, y como habíamos dicho en la prueba que iban a ser todos contra Frodeno, enseguida se le pone ya en paralelo, mano a mano, Braden Currie, y se veía como que iban a tirones, a intentar mantener esa primera posición. Al final hay un sprint muy fuerte entre los dos, yo creo que aquí ya Frodeno empieza a quemar sus naves, puesto que ese sprint tremendo con Braden Currie creo que le sobraba, y ahí empezó a acabar lo que iba a ser su tumba, y bueno, por el segundo grupo a un minuto 10, perdiendo menos de lo que suele perder, que es más o menos 1'30 o 1'45, en ese grupo salió Patrick Lang, quizás se esperaba que el alemán pudiera salir en el grupo de cabeza, pero bueno, ya sin ninguna sorpresa, Cameron Currie al final no tuvo una supernatación, salió más atrás, y bueno, Magnus Diddlef, destacar que perdió muy poco tiempo, ese minuto 10. Desde los primeros momentos es Sam Leidlott, el hombre que había salido el último de boxeo, puesto que se había puesto esa bolsa en el pecho de hidratación, se pone al frente de la prueba, y en el primer gran repecho duro, un kilómetro prácticamente al 8%, ya es Clement Mignon, el otro francés, era otro de los favoritos, el que se pone al frente de la prueba, y se lleva consigo a Leidlott, son los dos franceses los que lideran la prueba, ahí están respetando la distancia reglamentaria de 20 metros, Clement Mignon líder en esos momentos, en el momento no era ninguna sorpresa, puesto que se esperaba al francés liderando la prueba, sobre todo en este territorio que conoce perfectamente, y ahí están subiendo el puerto los dos, es Leidlott el que ya le dice a Mignon que van a ir a relevos prácticamente en la cabeza, tirando en un rato uno y un rato el otro, y este es el puerto, 18 kilómetros de subida, mientras que por detrás empiezan los problemas para Jan Frodeno, desde allá 1.40, es pasado por varios triatletas, ahí en la localidad de la Gaudet se le cae ese bidón de alimento, y ahí después posteriormente le empiezan a dar calambres, no iba a ser su día, y mientras tanto los dos franceses al frente de la prueba en la subida a este puerto de Leclerc, este es donde se corona, esos 17 kilómetros de subida, tan solo los dos kilómetros finales al 8% son los más duros, después es al 3, 4, 5%, y este es Bradley Weiss, coronando a 2 minutos, y a 2.45, Bomberg, Dietlef y Curry, Dietlef estaba viniendo por detrás, había perdido a la salida de boxes, que es 1 minuto 40, y este es el grupo de Patrick Langa, a 6 minutos 05, ya están cogiendo a Jan Frodeno, se había dejado 6 minutos en el puerto, y Clement Miñón, ahora ya en este tramo que venía a continuación, de 70 kilómetros arriba y abajo, es la isla del que pone el ritmo, y ya se le empieza a ir a Frodeno, y aquí Bradley Weiss, un bajador espectacular, como vemos tumbando perfectamente en esta curva, pero que un juez se le acerca, le pone esa tarjeta, ese penalti de 5 minutos, él no entiende por qué se lo han puesto, y ahí le pregunta a Dietlef, que no entiende y que no sabe por qué se lo ha puesto, pero tendría que parar esos 5 minutos, con lo cual se le iba al traste en la carrera, en esos momentos era muy favorito al podio, mientras que la remontada también por detrás, había perdido 3 minutos y medio en el agua, Cameron Gourf, está bajando, qué bien está tumbando este hombre, no es profesional del ciclismo, y una bajada muy técnica, Dietlef, Bomberg, ya pasando ahí a Clément Mignon, se colocan segundo y tercero, y es que el francés ha explotado literalmente, había coronado el puerto en cabeza, y lo había dado todo en la subida, mientras que por detrás, y por delante en estos momentos, es Lailot, bajando este puerto, como líder, un hombre que conoce perfectamente la zona, puesto que vive varias temporadas en Niza, y en esta zona del sur de Francia, y Lailot ya, con la táctica del pasado año, poniendo tierra de por medio, ahí Rudy Bomberg ya pasa a Dietlef, en este último repecho antes de la bajada, y el llano final, un falso llano tirando hacia abajo, de 20 kilómetros, mientras que Cameron Gourf, va a coger ahí, se coloca cuarto, a 6'52", puesto que el que va adelante es Clem Mignon, que también le va a pasar, y nada puede hacer el francés para seguir al australiano, un hombre que se preveía que hiciera el mejor parcial ciclista, pero no estaba siendo así, puesto que Lailot lo estaba abordando, y precisamente el francés, en esas localidades de estos Alpes marítimos, con esas carreteras estrechas, y esas curvas técnicas, en pleno descenso, metiendo cada vez más tiempo, y el único que le estaba recortando, era Rudolf Bomberg, en la bajada, otro hombre que tiene una casa también, en uno de estos pueblos, y vive largas temporadas, el estadounidense de origen belga, bajando ya en segunda posición, ha soltado a Magnus Ditleff, en la bajada, y ahí está el danés, con ese 60 de plato, moviéndolo en esta zona de llano favorable, donde le está cundiendo, y ya llegando a la promenada del anglés de Niza, Sam Lailot con una ventaja considerable, 4'31'28", el mejor parcial de largo, en el segmento ciclista, y ahí está ya en los metros finales, desabrochándose las zapatillas, con 5 horas 22 minutos 24 de carrera, está haciendo un carrerón tremendo el francés, al igual que el año pasado en Kona, se bajó primero con una ventaja tremenda, también de 5 minutos y medio, sobre Magnus Ditleff, aunque este tuvo que parar antes en el penalti, y ahí está saliendo a afrontar los 42 kilómetros, poniéndose esos geles en la zona delantera del mono, y parece que va a buen ritmo, en estos primeros kilómetros, ahí llega Rudolf Bomberg en segunda posición, al final le ha recortado de esos 6 minutos largos que llevaba, a 5'16", le ha recortado bastante en la bajada, el americano, y a continuación, también recuperando en esa zona de llano, Magnus Ditleff, a 5'57", ahí está detrás del americano, al gran danés, 1'95' de estatura, y Sam Lailot también muy alto, 1'90', corriendo muy fuerte en estos primeros kilómetros, Bomberg, otro mes que también pasa del 1'85', en esos kilómetros, se iban a hacer 4 vueltas, por el paseo de los ingleses, 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros y medio de vuelta, y ahí Magnus Ditleff también saliendo a afrontar la carrera a pie, Chevalier y Mignon a 8'44", se han bajado, mientras que este es el grupo de Patrick Langa, a 12'30", un nutrido grupo, también con el polaco Wigalaleski, también, Gregory Barnaby, un hombre que estaba siendo la revelación del día, él ya venía aquí a por un topocho, y ahí Jan Frodeno al final ha recuperado bastantes posiciones. En el segmento ciclista, igual que el año pasado, Sam le ha ido tirando desde el primer momento al frente, esta vez se lleva a un compañero que le releva, todo lo contrario que el año pasado ocurrió con Max Neumann, es Clement Mignon, los dos franceses se van hacia adelante, podríamos pensar que Clement Mignon iba a aguantar, pero se dejó prácticamente todo en la subida del puerto, que fue tirando prácticamente el 90% de la subida, y ya cuando Sam, en el tramo de arriba, que era un tramo muy duro a base de repechos de 70 kilómetros, pasó en el primer relevo, ya se vio que Mignon empezaba a apagar, todo ese esfuerzo en la subida y empezó a quedarse, Magnus Dillet nos ha sorprendido a todos de cómo ha subido, y sobre todo con ese desarrollo, es verdad que era un puerto que lo único duro era al final, con un kilómetro y medio más o menos al 8%, el resto era un puerto de muchísima fuerza, le ha aguantado el piñón, luego la bajada, es verdad que se ha visto que no es tan bajador como los otros, Jan Frodeno empieza su calvario y ya le deja fuera de carrera, y eso que en la parte final vuelva a ser el freno de siempre, y en los últimos 20 kilómetros realiza un parcial igual que el de Sam Lailot, pero ya llega muy tocado a la T2, con 13 minutos perdidos, recoporando algunas posiciones, se llegó a poner en el puesto 19, en el segmento ciclista, se bajó el 11, y poco más que decir, Bomber se lo esperaba que estuviera ahí, y bueno, como dijimos en la previa, que dimos nuestros pronósticos, diciendo 10 nombres que podían estar entre los 10 primeros, 8 de ellos los hemos acertado, con lo cual, en ese sentido, ninguna sorpresa. La que sale Lailot ya volviendo hacia la zona de meta, le dan un ida y vuelta, Rudolf Moulbert, ya ve cómo se le acerca peligrosamente Magnus Dietle, y ahí está, en el kilómetro 3 ya le ha cazado, Dietle se coloca segundo a 5.27, y es la primera vez que baja de 5 minutos 30, con respecto a Lailot, parecía que Dietle iba a poder al final con Lailot, en espera de un desfallecimiento de este, pero no iba a ser así, y Echevalier, Barnaby, que había salido a lo bestia, este es el paso por el kilómetro 10 y medio, echándose encima de Echevalier, y también Patrick Lang a continuación. La carrera pie iba a ser muy dura, con 28 grados de temperatura, Frodeno ya despidiéndose de este Mundial, y de toda la afición, así iba a acabar muy lejos, a 42 minutos, Sam Lailot continuaba de líder, Magnus Dietlef en uno de los puntos de retorno, había ocho puntos de retorno, y aquí Patrick Lang ya es tercero, ha pasado al americano Bomber, y ha soltado también a Barnaby, que le ha pagado el esfuerzo en esa primera vuelta, este es Bomber, ya sufriendo muchísimo, Patrick Lang dando el último giro de la última vuelta, kilómetro 31 y medio ahí, no a por este hombre Sam Lailot, que tenía ya una ventaja en ese punto de 5 minutos 30, para los últimos 10 kilómetros finales, pero sí a por este hombre Magnus Dietlef, y ahí está, cogiéndole, cuando tan solo faltaban 8 kilómetros para el final, y Patrick Lang a 4'25, había recortado mucho también a Sam Lailot, se coloca segundo, y ya relajaría su ritmo, estaba siendo un ritmo frenético, pero ya fíjense cómo le ha soltado, nada más cogerle a Dietlef, y ahí está Sam Lailot, proclamándose vencedor, es el primer francés de la historia, en conseguir un título de campeonato del mundo de Ironman, 8-0-6-22, también es el triunfador, en un mundial de Ironman más joven, con tan solo 24 años, en diciembre hará los 25, y ahí 8-0-6-22, es su marca impresionante, la actuación de Sam Lailot, segunda posición sería a 3'55 para Patrick Lang, y en tercera posición para Magnus Dietlef a 5'21, el top 5 sería para Baunberg y para Leon Chevalier. Finalmente la carrera pierna que corona Sam Lailot, aguanta perfectamente con un parcial tremendo de 2'41 en la maratón, después de toda la paliza que se dio en el ciclismo, y luego la gran remontada de Patrick Langa, él había dicho que iba a estar cerca del 2'30, pero 2'30 es una marca estratosférica, hizo 2'32 y poco, esto le valió subir al segundo puesto, era uno de los favoritos al podio, así lo demostró, y luego Dietlef, que ya ha conseguido su primer podio, en lo que claramente es un relevo generacional, este mundial, que suponemos que será el primero de muchos, lo de Sam Lailot increíble también en la maratón, y después cosas que destacar, la remontada de Arthur Hosho, también con una maratón descomunal, después de haber venido de ganar Ellen Brunman, en apenas menos de un mes, y decir que al final, bueno, Jan Frodeno se toma la maratón, ya para despedirse de toda la afición, iba saludando al público, sabiendo que ya no iba a hacer nada, ha perdido 42 minutos, él es verdad que esperaba ganarse por todo lo alto, y se ha tenido que despedir con, yo creo que el mayor correctivo que le ha dado en su carrera deportiva, y bueno, poco más decir de este mundial, los tres primeros eran favoritos hasta la I, y así lo demostraron, y yo creo que la única decepción que nos llevamos, es que se esperaba más que Frodeno, pero no hay que pedirle más a este hombre, yo creo que también, el reto es ir contra Natura, porque hay que reconocer que, una vez entrado en los 40, las progresiones meteóricas son imposibles, el único caso que se ha visto así un poco en la historia, fue el de Dave Scott, pero claro, Dave Scott se tuvo un parón de algo más de tres años, y luego volvió, hizo segundo, pero hay cosas que prácticamente no se puede, entonces yo creo que estamos ante un cambio generacional en toda regla, de hecho, Sam Braddock ha sido el vencedor más joven de la historia, y veremos a ver cómo sigue esta distancia, a Iron Man en el futuro.